Nosotros estamos atentos a lo que va a pasar este fin de semana, por supuesto, porque se viene la cuarta fecha del Misionero de Pista. Vamos a estar ahí, el lunes vamos a hablar del resultado, de cómo se dieron las seis finales, los protagonistas y demás. Pero también vamos a estar atentos a lo que va a pasar el próximo fin de semana, porque a Oberá va a llegar el turismo nacional. Y le quiero agradecer a nuestro invitado porque vino desde Paraguay, en realidad porque viene siempre a competir, y ahora vino para estar en Real Deportivo antes de subirse al auto y ser parte de la cuarta fecha del Misionero de Pista. Me imagino que volvés a Angarnación, a Paraguay, después te venís para el TN. Javier Detien, bienvenido a Real Deportivo. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, por hacerme parte de tu programa. Sí, estoy ya por acá por posada para la cuarta fecha del Misionero de Pista. ¿Listo ahí? En realidad es ayer, estamos ya entrenando y poniendo, ultimando detalles con el auto. Bueno, es la cuarta fecha de este campeonato picante que tenemos del Misionero de Pista. Y bueno, el próximo fin de semana estamos con todo en Oberá para la octava fecha del turismo nacional. ¿Qué te lleva a venirte a Misiones a competir? ¿Cómo se da eso de cruzar el puente siempre, hace años que estás? ¿Qué te genera venir a Argentina, a Misiones particularmente? En realidad, cuando corrían en Paraguay, en el campeonato de interacción de Pista, siempre mi preparador fue Jorge Bom. Entonces, bueno, creamos un lazo de amistad y siempre me gustó, siempre seguí el Misionero de Pista, ¿verdad? Hasta que en el 2018 se dio la oportunidad de probar una fecha en Apóstoles con el auto que me prestó La Oriviana en su momento. Bueno, ahí me prendí y no dejé más, ¿verdad? Luego vino la pandemia, estuve ausente durante todo el tiempo que la frontera estuvo cerrada. Cerrarían las fronteras y bueno, acá estamos. Y hoy con la posibilidad de probar, de cumplir un sueño, de probar una experiencia nueva que es el turismo nacional, ¿verdad? ¿Cómo llega eso, Javier? Porque nos sorprende la posibilidad esa. Sabemos, bueno, hace años decías que estás dentro del Misionero de Pista, la participación, pero ahora dentro del turismo nacional también. ¿Cómo surge esa idea, esa posibilidad para correr el fin de semana próximo, no vera? Bueno, lo del turismo nacional surge, el automovilismo te trae amigos, ¿verdad? Hice muchísimos amigos, muy buenas personas. Y bueno, y una de ellas es mi motorista del Misionero, que es Antolin de San Rafael Mendoza, ¿verdad? Queda un auto libre en el equipo. Y bueno, ahí empezamos, che, y si probamos una experiencia nueva, y bueno, y hablamos, hablando, hablando, hablando. Estamos hoy a una semana de debutar en el turismo nacional, ¿verdad? ¿Un Peugeot 208 vas a estar corriendo? Voy a estar corriendo con un Peugeot 208 en la clase 2 del turismo nacional. Bueno, Javier, dijiste que estás desde el jueves acá en la ciudad de Posadas, o sea, llegaste ayer, ya tuviste la posibilidad de probar el auto, de andar en la pista, y también preguntarte cómo van a ser tus días de acá hasta el TN. ¿Te quedas acá, volvés a Paraguay, o ya de acá te vas a ir a instalar para Oberá y probar también lo que va a ser el circuito allá? Bueno, yendo a la primera pregunta, si estuvimos probando, la clase 3 es una clase muy pareja, muy picante. Estás cuarto. Estoy cuarto en el campeonato, lastimosamente en la fecha de Oberá tuvimos un pinchazo. A causa de eso terminamos en el puesto 9, ¿verdad? Y bueno, seguimos prendidos, con un poco de diferencia, seguimos prendidos en el campeonato y estamos trabajando muchísimo para tener un rendimiento óptimo, ¿verdad? El equipo sale de Mendoza recién el martes, el jueves vamos a estar probando en Oberá, o sea, que yo después de la carrera del domingo vuelvo a Encarnación y voy a estar a partir de seguramente que ya el miércoles por Oberá ultimando detalles porque es algo totalmente nuevo, voy a debutar en eso, va a ser una experiencia, quiero conocer algo nuevo, un auto totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. A eso quiero ir, perdón que te interrumpa, pero ¿qué sabés de la diferencia? ¿Corres en la categoría más poderosa del misionero que es la clase 3, los autos más preparados? Muchos dicen que es un TN chico, pero ¿qué sabés de lo que te vas a encontrar con la clase 2, del TN respecto a la clase 3 del nuestro? Arrancando ya tiene 100 caballos más de potencia, o sea que desde el vamos ya es mucho más potente, la caja es diferente, los frenos son diferentes. Creo yo, de acuerdo a todo lo que estuve analizando, viendo cámaras a bordo, es caja secuencial. Y acá tenés la H. Nosotros tenemos caja en H, caja quinta y la clase 2 de caja secuencial de 6 marchas. Creo yo que va a ser más exigente el manejo, verdad. Hablando con los amigos que corren en el misionero y también corren en el TN, según ellos es más fácil, pero bueno, hay que ver para saber eso. Javier, comenzás ahora el próximo fin de nuevo, vas a tener la participación en esa octava fecha. ¿Soñás con seguir compitiendo dentro de la clase 2 del TN? ¿Existiría esa posibilidad, si existiese, no, de poder seguir sumando fechas dentro del automovilismo nacional? Claro, el sueño siempre está. Esto surgió hace 15 días atrás, estuve conversando con los sponsors, con los amigos. Para encarar algo más serio hay que encarar ya, hay que programar ya un año más, o sea, anticiparse al campeonato, cerrar todo el presupuesto, que es una de las cosas más importantes que hay. 20-25, 26. El 20-25, claro. Así que la posibilidad está, este auto quedó libre esta fecha. ¿De quién era, sabés? De Stieglitz. Este año arrancó Martin Blasic con ese auto, después corrió Stieglitz. Y bueno, ahora corro yo y a partir de la siguiente fecha ya tiene otro piloto, así que... Ah, bien, ya está ocupado. Se va pasando de fecha a fecha. ¿Y qué sabés en cuanto a tiempos de este auto? ¿Cómo viene? Y es un auto que está en los tiempos, depende mucho de ese momento, ¿verdad? Del piloto, de cómo está la pista, pero es un auto que funciona bien, digamos. Está bien. Ahora, hablaste de la pista. Vas a ir a Oberá, ella estuvo en Oberá hace una semana, menos, y vio que la curva de Fontana se está arreglando, que en la olla hay otras partes nuevas. Esa, me imagino, no la conoces a la parte que baja, la parte nueva del autódromo, ¿verdad? Exacto, esa parte no conozco. Conozco el 80% del circuito. Es un circuito muy técnico, muy difícil. Pero ahí es rápido. Esa parte nueva es rápido, la parte que no conozco es rápida. Así que, bueno, tengo entendido que hay varios cambios. Así que va a ser una carrera de adaptación y de adquirir experiencia. Ahí estamos justo viendo, Javier, los cambios. Vas a poder ver en la pantalla de enfrente. Esto es una de las curvas. Fontana. Fontana. Y en un instante vamos a ver la otra, la olla también, que se estaba modificando. Están trabajando de una manera tremenda. Nos dijeron que aproximadamente a 40 era lo que había que ir para agarrar las curvas, 30, 40. No, más rápido. ¿Más rápido? No, ahí entran como locos en la curva Fontana. ¿Tenés idea? ¿Hiciste simulador o algo en eso o no? No. ¿No sos piloto de simulador? No, no, no. O sea, suelo entrenar con simulador, pero en ese circuito nunca entrené. Sé que se llega a 2.30 más o menos. Se llegaba a lo que era el circuito, porque antes de los cambios que hay ahora, ¿verdad? Pero va a estar más o menos por ese rango. El tema es, llegamos a 230, pero al entrar a la curva, de no ir bastante. Ahí, a eso. Me imagino que estés averiguando. Ahí va el punto de May. Vas en sexta, me dijiste que tienes clase 2. ¿Y en qué doblás en la olla? Esa curva es de segunda. Por lo que pude averiguar, ¿verdad? Hasta que reviende el tacómetro. Claro, no es el ir rápido, sino que el atajar el auto para poder doblar. Ahí creo que estará el punto. Javier, tenés experiencia también en automovilismo paraguayo. Estuviste compitiendo allá y sos campeón. ¿Seguís compitiendo en tu tierra? No, la verdad que desde que vine acá dejé, dejé de competir allá. A ver, salí campeón en el 2014 y 2015. En el 2016 salí subcampeón. En el 2017 hubo un parate. Y en el 2018 ya vine acá y dejé de correr en Paraguay. Javier, ¿y qué diferencias ves entre el automovilismo en Paraguay y acá en Misiones? En realidad en Paraguay lo que es la carrera de pista es más amateur, ¿verdad? Acá hay más competitividad. Es más profesional nuestro zonal. Hablo de nuestro zonal, ¿verdad? Es más profesional que lo que tenemos en Paraguay. En Paraguay el rally es lo que es más fuerte, digamos, ¿verdad? ¿Y alguna vez te interesó competir en el rally? Porque acá también tenemos el rally misionero. No, la verdad que nunca tuve... Nunca se me presentó la oportunidad. Tampoco nunca busqué esa oportunidad como si busqué el venir a correr en el zonal misionero y como busqué ahora el correr el turismo nacional, ¿verdad? ¿Ansioso, nervioso, con ganas de que llegue ya del TN? Y la verdad que sí, bastante ansioso. Con un millón de preguntas en la cabeza, pero bueno, esto es así. Así que hay que esperar. Te voy a dar opciones y para antes del cierre, ¿no? ¿Victoria en el misionero de pista o podio en el TN? ¡Qué difícil! Te maté, ¿no? Me mataste. Si ganas en el misionero de pista ya te pasas a puntero más o menos. Estamos más cerca, estamos trabajando. Venimos trabajando muy fuerte para llegar a la victoria en el misionero. En el misionero, sí. Pero qué lindo sería un podio en el TN. Y también. Imagínate. Bueno, vamos por nosotros. Pero venimos trabajando, sinceramente, venimos trabajando con todo el equipo, con Jorge Boni, con Mati Pellegrini que viene de Buenos Aires y con todos los chicos del taller. Venimos trabajando muy fuerte para esa tanela victoria en el misionero de pista. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta visita, por tomarte el tiempo de venir a compartir con nosotros. Nos vamos a ver el fin de semana, seguramente en el TN también. Así que, bueno, a pisarle el fin de semana a este y también el siguiente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y, bueno, hago la invitación para que vayan este fin de semana a Rosamonte a la cuarta fecha del misionero de pista y el próximo fin de semana en la ciudad de Verá, a la octava fecha del turismo nacional. Hacemos la foto y nosotros enseguida volvemos. ¡Gracias!